Música Damas y caballeros, la ceremonia de prevención de Disco Volador de los Juegos Mundiales 2013 en Cali ha comenzado. Música Por favor, damos la bienvenida a los medallistas y a las autoridades de prevención. Por favor, delos la bienvenida a los medallistas y a las autoridades de prevención. Pueden bienvenidos al medallista y los presentadores de prevención. Música 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 There you can see the WIFDF officials that put this event together and got the World Games to Acknowledge. Flying disk, open it, praise me there on the right. On the left are the volunteers. Players, of course, in the center. Canada in black on the right. United States in the center. Australia on the left. Cam here, Sadrion Yearwood. Hawk boy, Jeff Link, that's right there. With Kansas City, New York, Donaldson. We are honored to invite you to join us. Many thanks to God. We are honored to invite you to join us. Come, we are now. We are honored to invite you to join us. Let us know. We are honored to invite you to join us. Robert Nubrat, Capitán Pumarola presentes a bronze medal, y también, Paul Bernardi, Tomas McFisman presentes a shielded medal, y a gold medal, my new presenter, Robert Nubrat, y Saibon Gil. Aquí están los presentes. También somos muy honrados de invitar William Leder a presentar las mascots. Y el ganador de la medalla de bronce es... Y el ganador de la medalla de bronce es... ¡Canada! ¡Excelente trabajo por Canadá no se hagan las manos después de una desplazada abierta de la abierta! ¡Están terminando con dos victorios rápidos, dos opciones de topo, ¡Maldito! ¡Gapitán erstenas y Colombia! ¡A both the best teams in the world! ¡Canada with high expectations! ¡Well, take home a medal! ¡A bronze medal for this Canadian team! ¡Puttogether in last October! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felic Dawn! ¡ExC consultius! The winner of this huma medal is Australia! Hey Calvin serves the crocs. Different names for different teams in the tournament. The President goes the crocs, the goaz. Here Australia earns their way to silver. Surprised a few teams. They didn't surprise themselves. y en el cuarto y se lo sabían que se puede ganar y se puede ponerlo y se puede hacer y se puede hacer en el tercero en el segundo en el segundo y se puede hacer creo que tiene el segundo en el segundo en el segundo en el segundo Gracias por ver el video. 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 Here's Kittredge, player of the tournament. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.